Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Huerta aquí, transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, nos tocó pierna hoy, estuvo muy, muy, muy intensa la rutina. Hoy en el video no van a verme a mí, haciéndola van a ver a Antonio. Lo estuvimos presionando toda la rutina para que vean la... Pues cómo se ve entrenada, la presión que van a ejercer sobre sus alumnos cuando están entrenándolos. Y déjame les explico la rutina. Empezamos con sentadilla libre. Le dimos como 4 o 5 vueltas calentamiento, subiendo de peso cada vuelta. Hasta llegar a 4 discos, ahí empezó la rutina. Le dimos sentadilla libre con 4 discos, entre 12 y 15 repeticiones. Seguido a la prensa, 10 abierto, 10 en medio, 10 cerrado. Seguido al hack corto, 25 repeticiones. Seguido extensiones, 12 repeticiones con 5 segundos arriba. Y seguido la prensa durábrica. 10 repeticiones bajando en 5 segundos, seguido de 20 repeticiones. Fueron 5 ejercicios totalmente seguidos, sin absolutamente nada de descanso, ¿ok? Aparte de que les van a arder los cuadríceps con madre, les van a dar un escardio también. Le dimos 3 vueltas así. Y después ya acabamos con femoral, 3 ejercicios. Que fue femoral parado, 15 repeticiones, 4 vueltas. Femoral sentado, 12 completas, 12 cortas, 4 vueltas. Y desplantes caminando. Ida, acabando la ida y hacemos peso muerto con un disco 25. Y por eso, 3 vueltas de desplantes. Y con eso acabamos la rutina. Inténtenla y a ver como les sale. Nos vemos. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!